Y lo que sigue en La Mujer Actual, bueno, es uno de los mejores regalos que puedo tener. La admiro y la quiero mucho, y llegó... ¿Traes nueva figura, verdad? Algo hiciste bueno en la vida. De por sí siempre te mantienes muy bien, Marta Sánchez Navarro, pero ¿estás más llegada? Pues sí, yo creo que sí. ¡Te ves guapísima! ¡Marta Sánchez Navarro en La Mujer Actual! ¡Preciosa! O sea, acabo de ver a tu sobrina en Sugar. Está espectacular. El sábado fui y pagué mis boletos, ¿eh? Bien hecho. Me fui a comprar mis boletos y nos fuimos los tres en la noche a ver este Sugar. ¡Qué chula está! ¡Qué bien baila! ¡Qué bien canta! ¡Qué bien actúa! ¡Padrísimo! ¡Qué orgullo, ¿verdad? ¡Qué orgullo! Es la cuarta generación, creo, la cuarta, quinta generación. Y bueno, es Casandra, la hija de Mónica. Mónica, sí. Es la más pequeña. Los tres son muy virtuosos, pero ella está enfrente de las cámaras y hace cine, hace series y ahora películas y ahora Sugar, que de verdad está... ¡Deliciosa! Y ¿sabes qué? Que sí ves las tablas. ¡Claro! Familiares, ¿no? ¡Claro! Y también ves la escuela, porque pues sí, la chava estudió. ¡Claro! Y estudió baile, y estudió canto, y estudió actuación, y estudió... Y aparte es bonita. Está guapísima. Tiene un cuerpo. Es una mezcla muy linda. Fíjate que cuando era... A Mónica no le va a gustar esto, pero cuando era más pequeña, creían que era mi hija, porque era muy parecida a mí. Y ahora está como agarrando más de Mónica. El sabor de Mónica, claro. Sí. Bueno, pues te lo tenía que decir a la gente. Oye, y no, anuncio, anuncio. Tengo otra. Tengo otra sobrina, que es la mayor, la hija de Manolo, mi hermano, y Marta, y ella es productora. Lleva diez años produciendo, tiene una compañía que se llama Tercera Llamada, y que hace mucho Shakespeare y mucho de todo, y ahora es la que tiene novecentos. ¡Ah! De Ben Ibarra. ¡Claro! Que lo vi que vino aquí, ¿no? ¡Claro! Entonces, imagínate... No, 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 Brón. Janet, lo que yo te puedo decir es... Y yo no le he visto a esa fiesta. No, 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 no. Completamente diferentes, obviamente, ¿no? Otra cosa. Fíjate que con Sugar, yo lo que sentí en chino fue así como las producciones de mi papá. ¡Sí! ¿Ya sabes? Sí. Porque durante mucho tiempo no lo vi. Y sí, mi papá, pues, digo, modéstia aparte, para mí era quien mejor hacía las cosas. Y de repente en Sugar fue como... Ver esta escena. ¡Wow! Toda la escenografía, ¿no? La iluminación, todo. Y la de Paula, que se llama Paula, mi sobrina, la de Novecentos, con esa obra, hace diez años, se recibió. O sea, esa fue la obra que estudió comunicaciones, estudió algo así. Y con esa obra fue con la que hizo su examen final. Y estaban los sinodales y la familia y tal. Y yo me acuerdo que la vi y yo dije, no puede ser que esta maravilla sea para una noche. Y ya. Y nunca la volvieron a poner. Y mira. Hasta ahora. Que cumplen diez años de productoras, ella y su socia, y ponen con Benny Barra. ¡Qué bien! Que está... Delicioso. ¿Sí lo viste? No, sí, pero no he visto la obra. No, 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 no. Tengo que ir a verla. O sea, tiene... De veras, si me está oyendo felicidades. Ahí está la cartelera. No, no, no. Ahí están los Sánchez Navarro. Ahí está la familia. Ahí está la... Bueno, la historia, amiga querida. Sí, está muy padre. Qué lindo presumirlos a todos, ¿no? Se siente muy bonito. Y ellos también te presumen a ti, Marta. Ay, muchas gracias. Y eso es muy lindo. Porque todos tienen una misión de vida. Cada uno desde su lugar. Y eso es lo que nos enseñaron nuestros papás. A ver, ¿a qué te vas a dedicar ahora? Entrégate al cien. Sí, con amor. Tú, Marta, eres una... Y hace un rato antes de entrar al aire te decía. Con esta misión que tienes. Te has preparado también y te sigues preparando cada día. Desde que me das el buenos días. Yo que te sigo y que me dejas un mensaje que va directo a mi conciencia. Para vivir desde otro lugar. No desde la queja. No desde el chisme. No desde lo que me dan de afuera y yo lo tomo. No, no. ¿Qué propongo yo? ¿De qué está lleno mi corazón? Porque Dios va a estar lleno mi verbo. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. Y tu misión de vida es preciosa, Marta. Me siento muy afortunada. Como bien dices, yo creo que sí, nuestros padres, los tuyos, los míos. Ay, sí, amiga. Lo que yo vi en casa fue un enorme amor y respeto hacia la vocación, que era muy clara y una gran responsabilidad. Entonces, yo soy la que no me dedico a la actuación. Pero cada vez que estoy frente a un público, en una clase, en una conferencia, en algo, sigo viendo esas tablas de mis padres, ¿no? De mi papá, la escuela de mi mamá, que fue realmente espectacular. Era única. Única. Y sí fue al inicio un poco divertido, por decirlo de alguna forma, porque como yo no me dedicaba o no me iba a dedicar a eso, era como, ¿a qué te vas a dedicar entonces? Y esto era muy raro, ¿no? O sea, el misticismo, la espiritualidad, el desarrollo humano, ¿por qué no eres una niña normal, no? Casi, casi. Y además, te estamos hablando que esto fue hace más de 30 años. Claro. Eso es claro que... Y nunca eso te hizo cambiar, porque tú tenías muy bien detenido. No, no, lo tenía muy claro. Y bueno, cada día, te decía hace un momento, por lo que pasa en el mundo entero, cada día te das cuenta que lo que elegiste es lo correcto. Porque el mundo necesita seres como tú, que llegan con esa paz desde su corazón, pero también con esos mensajes que nos invitan a, hey, a ver, ¿qué estoy haciendo? Siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido gente que se dedica a eso, al despertar de la conciencia. Claro. Pero creo que ahora estamos más dormidos que nunca, por todos los medios y por toda la información que hay, que en lugar de haberse usado para el despertar, ha sido como para la mecanicidad. Dormirte. Para dormirte, para tenerte... Aborregarte. Como un consumidor. Robotizarte. Robotizado, que trabajes, que esperes la vacación o el viernes para agarrar la jarra, ¿no? ¿De veras? Desestresarte y volver a empezar el lunes. Y eso no es la vida. Eso no es la vida, pero vamos a hablar de lo que sí es. Porque si no, nos quedamos ahí todo el tiempo en lo que no es. Vamos a lo que sí, porque ¿sabes qué? Necesitamos subir nuestra frecuencia vibratoria. ¿Qué es eso? Todos vibramos. Todo es vibración. Todo es vibración. Todo es vibración. Todo es luz. Todo es luz atrapada gravitacionalmente. Y bien lo decía Tesla, todo es energía, vibración y frecuencia. Así es. Entonces, bueno, lo vemos en el radio, ¿no? Si no ponen 17, 40. 14, 70. 14, 70. Perdón, estoy un poco disléctrica. No, no pasa nada. Si no ponen 14, 70, pues no te van a escuchar. Es esa frecuencia. Entonces, sí hay mucha cantidad de frecuencias vibratorias muy bajas, como son el miedo, ¿no? Principal y de ahí se derivan a cualquier color o qué sabor quieres. Entonces, claro que hay que hacer un trabajo que equilibre, que compense, por así decirlo, en lo positivo, en el despertar de la conciencia. Está padrísimo porque nunca ha habido tantos canales, tantas vías, tantos caminos por los cuales podamos realmente recibir información para llevarla a cabo. ¿Cómo subir nuestro nivel vibratorio? ¿Qué es nuestro nivel vibratorio? Lo sentimos clarísimo. O sea, si tú vienes manejando y se te atraviesa un perro, por ejemplo, y frena, sientes cómo tu nivel vibratorio se estresa y cómo tu cuerpo, cómo baja, cómo, ¿no? El susto. Todo reacciona. Todo reacciona, toda la química de tu cuerpo. Y eso es feal, pero puede ser desde, che, mi celular, mi celular, no encuentro mi celular. Y sientes el bajón, ¿no? Igual o peor que en el perro, pensando mis datos, mis fotos, tal. Y cuando lo encuentras, no se sube la energía diciendo, ah, ya lo encontré, sino es como, pero sigue este malestar, ¿no? Esta segregación de adrenalina, la palpitación del corazón, etcétera. Y entonces, ¿de qué se trata? De aprender, y suena como hasta cursi, ¿no? A estar en paz. Y dice uno, pues sí, sí estoy en paz. No es cierto. Hay un diálogo interno, imagínate, producimos de 50 mil a 80 mil pensamientos al día. Es un bonche, o sea, véanlo en la computadora, ¿no? De información, es muchísima. Pero además de ese 80%, ese negativo, o sea, ¿cuál es la creatividad? Y en relación al pasado. Entonces, solamente queda, por decir, un 20% que si lo hacemos y estamos conscientes, lo proyectamos hacia el futuro y en positivo, o al presente y en positivo. Ese es el que me interesa mucho. Es que ese es el secreto, hermosa. Marta Sánchez Navarro, psicóloga, instructora de metafísica, está aquí en La Mujer Actual. Por favor, no te vayas. Continuamos con ella. Como les decía, es psicóloga, instructora de metafísica, reiki máster y maestra de meditación, socia fundadora de la Asociación Mexicana Interdisciplinaria para la Evolución, la autora del libro Decretarte, el arte para alcanzar tus metas, que además siempre lo encuentras, y si no lo encuentras, le hablas a Marta, te pones en contacto con Marta. Ahí está. Este es un libro que no te puede faltar. Tiene su página, concienciadesalud.com, Marta Sánchez Navarro también ya está dando los cursos en línea, cosa que te agradecemos mucho, porque estemos en donde estemos, captamos la clase y ahí estamos en la frecuencia que necesitamos estar. Estábamos hablando de eso, que hay que ponerse en la frecuencia correcta para poder tener esa vibración. El curso en línea fue un sueño hecho realidad, pero sí, como todo, surgió como una idea, como tu programa que lleva 37 años, maravillosos, felicidades. Pero es una semilla, ¿sí o no? Y porque nos atrevemos y porque creemos que sí se puede y somos valientes y lo hacemos, ¿no? Fue mucho trabajo porque lo quise hacer bien, de a de veras bien. O sea, bien grabado, con luces, con micrófono profesional. Yo sé que lo puedo hacer desde mi computadora y que... Pero en esta parte que estamos diciendo, ¿no? De aprender a verlo y hacerlo bien, con amor, con respeto, con responsabilidad. Y luego encontrar a un ingeniero que me hiciera una plataforma que fuera segura, que tu tarjeta, que la información, que no se cayera. Entonces empezamos con un grupo piloto relativamente pequeño que fue muy padre para ver. Estamos como a dos, tres clases, tres clases de terminar. Y el resultado ha sido buenísimo. Hay gente que ya lo tomó en presencial y que lo está tomando en línea. Muy bien. Y me dice, lo que pasa es que presencial, yo estaba ahí y pues captaba lo que podía. Y se acababa la clase, ¿no? Que duraba tres horas. Aquí es un video que yo puedo volver a ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver. Y si hay información, pues en cada frase, en cada tema, que sí es muy padre que puedas tener y que repitas y que te quede. Lo busco en concienciadesalud.com. Así es. Así de sencillo, ¿eh? Pero háganlo lo antes posible. Estás, además, en Facebook. ¿Haces una transmisión todos los martes? Todos los martes. Marta Sánchez Navarro, ahí está. Y aparte, entras en una comunicación directa porque le preguntas, te contesta, los temas salen de los propios seguidores de Marta. Y en Twitter, arroba M Sánchez Navarro. Bueno, queremos aprender a subir nuestro nivel vibratorio. Y hay acciones que son de verdad muy concretas. Sí, sí. Mira, hay acciones muy concretas que son muy precisas para bajar el nivel vibratorio. Para evitarlas. Hay que evitarlas. ¿Cuáles son? Bueno, la crítica, el juicio. Esas tres me bajan el nivel vibratorio horrible. A eso dile que no ponle tache. Tache, tache. El mitote, como dice Miguel Ruiz, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad. Es, además, un distractor para no trabajar conmigo. Entonces, me fijo en la vecina, en mi pareja, en mis hijos, en quien sea, menos en mí. Y es estar afuera y estar en la queja. Entonces, eso es un no, no, tache, tache, no. Y me habla, lo más interesante, Janet, en este sentido de lo que me choca, me checa. Entonces, yo podría tomar esa oportunidad para verme, para auto observarme y para crecer. Pero generalmente no es así. Sino que es un dedo acusatorio que dice, tú estás mal, tú te equivocaste, así no es. Y la idea es, yo estoy bien y yo lo hice bien, que pues por supuesto que no. Y es una gran... Ah, bueno, algunas cosas sí. Claro, pero estar criticando, juzgando y chismeando. Eso no sude a nadie. No, por supuesto que no, a nadie. Entonces, se trata como de, ¿no? Como en pesca, regresar la energía a uno. Y parece que fuera como aburrido o solemne o tedioso. Y es todo lo contrario. De verdad, es súper alegre, súper entusiasta, súper en paz, ¿no? Estas cosas que a lo mejor suenan como aburridas, pero no lo son en absoluto. Y estar en esa frecuencia vibratoria, el bienestar, el bienestar. Lo que logro estar bien. Eso, que mucha gente hace tiempo que no siente eso. Claro, claro. Que siempre está con alguna molestia, ¿me entiendes? Ya trae así el gestito, el gesto de la cara. Un desagrado. ¿No? El desagrado. ¿Cómo estás? Pero que tú vuelvas a decir... No tan mal, no tan mal. No voy a decir bien. Que te veas en el espejo, que te digas, ¡qué padre, buenos días a ti! Claro, claro. Que estés acá. Bueno, eso, que hay gente que hace años que no lo siente, depende de ella volverla a sentir. Fíjate qué maravilla que nuestro cuerpo es una máquina que expresa. Porque cuando tengo miedo, cuando cualquier negatividad, mi cuerpo se contrae. Y cuando cualquier cosa en amor, mi cuerpo se expande. Hasta dicen, ¿no? Así, ¡ay, no qué, pues estoy inflada! Ándale. Pero aquí lo que está cañón, Janet, es que estamos más acostumbrados a estar contraídos que estar expandidos. Y que al estar expandidos, nos podemos sentir mal. Es una locura. De veras, es una locura. Porque, ¿qué pasa con la máquina? Que aquello que se vuelve un hábito, una costumbre, se hace. O sea, como río, ¿me entiendes? Se va el agua por ahí y punto, con un cauce. Y lo que está padrísimo es reconocer que tenemos el libre albedrío. Y que, aunque yo lo haya hecho muchas veces y sea un hábito, es un hábito negativo. Es un hábito que no me da bienestar, que no me hace sentir bien. Y, por lo tanto, yo tengo la libertad de escoger algo más. Y ahí es donde a la gente se le puede hacer bolas del engrudo, porque es como de, ¿qué escojo? Ser feliz. Y la gente no entiende. O sea, ser feliz, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? El simple hecho de agradecer, por ejemplo. Es una vibración altísima. Y eso sube, obvio, mi nivel vibratorio. ¿Qué voy a agradecer? Pues desde abrir los ojos en la mañana. Es un milagro. De verdad, es un milagro. Sabemos que todo puede pasar en cualquier momento. Entonces, el poder ir con mi propio pie al baño, bueno, ya es una fiesta. Y aunque no pueda, porque hay mucha gente que nos estará viendo que, o por un accidente, o porque sí está en mi pléjico, cuadrapléjico, pero estoy. Y esas personas, muchas veces que tienen menos, nos dan unas lecciones, ¿no? De que si no tienen manos y lo hacen con los pies o que sí. O sea, como que menos excusas, menos pretextos y más acción. Y acción no es a bañate con agua fría y no hagas no sé qué y no te rías, sino es todo lo contrario. Ahorita yo venía pensando la música, por ejemplo. Claro. La música es una de las formas más fáciles de subir tu nivel vibratorio. Pero agua. Pero. También hay que seleccionar. Obvio, si me voy a poner al triste, pues yo te, ahí me encargo. Y siempre me gustó para que te vayas. Yo le. Este, bueno, hay una serie de canciones. Por supuesto. Que también te ponen en una frecuencia vibratoria bajísima. Bajísima. Pero está a color esperanza y están un montón. No, bueno. ¿Qué, no? La vida es un carnaval y una instrumental. Bonita que te levanta, que te pone realmente en. Haz tu lista. Exacto. Esa se dice la. Esa, esa playlist te va a estar acompañando. Por supuesto. En todos los momentos. En los que estás flojón, difícil y en los que estás vibrante y palpitante. Fíjate que en los que estás flojón y difícil es justamente donde viene, tiene que venir como el choque adicional y en esa conciencia tú hacerlo en el esfuerzo. ¿Qué quiero decir? Hay veces que te despiertas y no te sientes bien, no te quieres bañar, no quieres hacer nada. Ahí tú te das cuenta y nos ha pasado, estoy segura a todos, que dices, no, no, al contrario, me voy a bañar, me voy a poner bien bonita, bien guapo y voy a salir. Y lo haces y efectivamente todo tu nivel vibratorio sube. Por ejemplo, otra cosa que sube el nivel vibratorio es caminar en un parque. Claro. Por eso cuando salimos a escenarios naturales sentimos este bienestar porque claro, como todo vibra, como todo está vivo, pues es diferente recibir la vibración de los árboles, del pasto, de las flores, de los pájaros a los coches, los claxons, los smogs y los demás. Lo cual, imagínate qué máquina tan increíble tenemos que aunque estemos ahí en el claxon y en el tal, no importa, lo importante es dónde está tu cabeza, dónde está tu mente. Eso es. Porque puedes estar ahí o puedes estar en la cárcel y estar libre y puedes estar en la vacación y estar encarcelado, claro. Exactamente. Hemos estado propagando mucho esta posibilidad de quitarte los zapatos y pisar el pasto para hacer tierra. Claro. Y para que ahí se vaya todo lo que no necesita tu cuerpo. A la tierra. ¿Verdad? A la madre tierra. A la madre tierra y tú vuelves a energetizar. A cargarte. Y es algo precioso. Pero imagínate, Janet, que hay gente que cree que eso me puede enfermar. Ah, bueno, pues la metafísica, amiga. Y que cree. Claro. O sea, como que nacimos. No, mijito, no te quites los zapatos. No camines descalzo porque te va a abrir. Como que hubiéramos nacido con zapatos. A ver, ojo. Nacimos descalzos. Claro. A ver, les voy a contar algo. Venga, venga. Tengo un grupo de adolescentes, ¿ok? Como de 14, 13 a 17. Tomando curso contigo. Tomando curso conmigo. Y les digo, ¿han hecho algún ritual alguna vez así de quitarse los zapatos y con la... No. Y yo, ok. ¿Han abrazado? No. Un árbol. Un árbol. Y les dije, bueno, sí saben que son los cuatro elementos, ¿no? No, sí, claro, tierra, tarararara. Pero ¿sabes qué pasa? Y nos reímos. Son el inicio de la vida. Claro. Y claro, como yo ya prendo en mi estufa o en el encendedor, lo tomo por un hecho. Pero no hace tanto tiempo, no hace 500 años, estaban nuestros antepasados acá con dos varitas o piedra. Y sigue siendo el mismo fuego y sigue siendo la misma energía. Y en el momento que mi atención está, pues, en las redes o en la serie o en la noticia y no puedo conectar con lo básico, Janet, estoy desconectada. O sea, es obvio. Es obvio que si yo no puedo poner mis pies en la tierra porque siento fuchi, algo está mal. Que si yo no me puedo quitar el suéter y sentir el viento acariciando mi cuerpo sin pensar, ¡Ay, me va a dar el chiflón y me va a dar gripa! O sea, de verdad, algo está mal. Fíjate, ¿cuánto tenemos que trabajar? El sol, Runa. Sabemos que los bebés los tenemos que sacar 10 minutos. Y nosotros también. Y nosotros, ¿qué? Con sombrero, con... Untadas. ¿No? ¿Marta vuelves a venir pronto? Que te pongan como... Sí, claro, cuando me vuelvan a invitar, yo feliz. Sé que estás agotada de tantos cursos que estás dando. No, no, estoy muy contenta. No dejes de venir al programa porque te queremos. Antes de que termine el año, Marta. Encantada, encantada de la vida. Te quiero con el alma, ¿eh? Gracias por estar en La Mujer Actual. Gracias a ustedes y, bueno, sí, que se inscriban al curso. Sí.